Algunos estudiantes de arquitectura estaban conversando y ellos preguntaron entre ellos cuál sería la mayor construcción, que ellos creían que era la construcción más extraordinaria que había en el mundo y muchos dieron muchos puntos de vista, unos dijeron que era la catedral de San Pedro en Roma, otros dijeron que era la muralla de China, el muro de China, otro la torre Ifo en París, otro la catedral de Notre Dame en París, otro las pirámides de Egipto, otro el Golden Gate, el puente de oro. Pero uno de los estudiantes se puso de pie cristiano y dijo, uno de los más importantes edificios y una de las más importantes construcciones de todos los tiempos es, sin duda, la iglesia de Cristo y la obra de misiones. Ella ocupa toda la tierra y va a permanecer siempre, aunque toda que ustedes han citado antes va a desaparecer, pero la obra que estamos haciendo y que la iglesia está haciendo en el mundo entero va a permanecer siempre. El trabajo que usted está haciendo, el trabajo que su concilio está haciendo, la inversión que usted está haciendo al reino de Dios, todo eso le va a regresar a usted, todo eso va a permanecer para siempre. Los eruditos, los estudiosos de la escritura, los teólogos, los scholars, dicen que cuando usted invierte en el reino de Dios, no solamente dinero, pero tú invierte tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo. Cuando tú invierte en el reino de Dios, 160 años después que usted ha partido con el Señor, tú y yo, va a permanecer lo que usted ha hecho para Dios. O sea, si cada generación con 40 años, 4, 8, 12, 16, 160 años después de usted, tus hijos, tus nietos, bisnietos y tatanietos, va a permanecer lo que usted hizo. ¿Por qué? Porque va a ser misericordia hasta la tercera y cuarta generación. O sea, su trabajo no es en vano. Lo que usted hace para la gloria de Dios, para misiones, para el reino de Dios, sea finanza, o sea, tomar avión, cansarse, como hacemos alrededor del mundo, que ya yo no tengo más 20 años cuando yo vine aquí a Los Angeles. Ahora tengo 21. Pero yo no tengo más 20. A medida que el tiempo va pasando, tu cuerpo te va cansando. Pablo dijo, aunque tu hombre interior se vaya renovando, espiritualmente, tu madurez va renovando, vas creciendo, pero tú te canses. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Nada, absolutamente nada, va a dejar Dios de recompensarte a ti. Y dejar Dios de bendecirte a ti en todo lo que tú haces para el reino de Dios. En su tiempo, en su momento, Él te va a bendecir de una manera extraordinaria, como usted no tiene idea. Quizá usted no vea todavía. Usted no vea ahora. Pero Él lo va a hacer. Pero Él te lo va a hacer. Las bienaventuranzas es algo más extraordinario que usted puede tener idea. Cuando usted es una persona generosa, usted está en el reino de Dios, está en la satisfacción, la alegría, el gozo, el contentamiento, la felicidad, la bienaventuranza de saber que usted y a través de usted, gente está conociendo a Cristo como su Señor salvador en lugares donde usted jamás pudiera llegar, donde los hombres y mujeres de Dios están llegando, en otras partes del mundo. Cuando alguien me escribe y dice, y león tus libros que van a mi vida, o tus, como un pastor me dijo ahora, que el mensaje, el discipulado Ricardo Comprano de Verdero había traído un agravamento tremendo en el pueblo donde él es en México. El pastor, él está por aquí, está por aquí. No hay nada más tremendo usted saber que Dios está usando a usted. Es la recompensa más extraordinaria que usted puede tener idea. En Apocalipsis también hay bienaventuranzas de hombres y mujeres que debemos temer al Señor, guardar sus palabras y obedecer su mandamiento. Y el libro de Apocalipsis habla que debemos andar en ese nivel. La última palabra de Malaquías fue maldición, al encerrar el Antiguo Testamento, maldición. La primera palabra que salió de los labios de Jesús inaugurando el Nuevo Testamento, del primer sermón, que fue el sermón del monte, el sermón de la montaña, en Mateo 5.3, él dijo, bienaventurados. Y él da una lista de las bienaventuranzas. El Antiguo Testamento termina con maldición. Y el Nuevo Testamento empieza con bendición. Y usted nació para ser de bendición. Usted nació para cambiar vidas. Usted nació para cambiar naciones. Usted nació para cambiar destinos enteros de gente que no conoce al Señor. Y usted todavía no tiene idea de dónde Dios le puede enviar. Y no tiene idea de lo que Dios puede hacer a través de usted.